Todo vuestro, cinco minutos al final para preguntas para el público y también por Twitter, el hashtag es ByBitEB. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Gustavo. La verdad es que es un auténtico placer contar con tu presencia en este evento. Tuve la suerte de conocerte hace aproximadamente unos tres años cuando trabajaba en el mundo.es y la verdad es que desde ese momento te he ido siguiendo y ha sido un referente para mí en todos los temas de e-commerce en este país. Entonces la verdad es que estoy encantado de tener la oportunidad de hacerte esta entrevista y espero que nuestro público disfrute tanto como voy a disfrutar yo. Y yo no quiero solo agradecerle su presencia, sino creo que tenemos que dar las gracias por haber conseguido que un proyecto español lo hayamos llevado en este momento, me incluyo y lo pongo en plural, mayestático, a estos niveles de éxito como para poner a España en el candelero en primera fila y que en estos momentos el comercio electrónico español pues haya sido reconocido por la compañía referencia tanto por calidad como por historia como es Amazon con la adquisición que se ha hecho. Así que desde este primer momento ya muchas gracias por el trabajo porque es el vuestro pero lo estáis haciendo extensivo a todos nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. La verdad es que es espectacular ver la que habéis montado. No había visto tanta gente en un evento en mi vida y la verdad es bastante impactante. Así que todo vuestro. Muy bien. Gustavo, a mí me gustaría empezar la presentación que nos contaras un poquito. O sea, después de haberlo conseguido todo, después de haber conseguido la venta de tu empresa al gigante Amazon que nos hagas un pequeño balance de cuál ha sido tu experiencia como emprendedor y qué es lo que te motivó a embarcarte en una aventura de este tipo. Bueno, el punto en el que nos encontramos hoy empezó hace mucho tiempo. Empezó hace más de 10 años. En aquel entonces yo estaba en una empresa multinacional y me entró un gusanillo que no sabía muy bien qué era lo que me estaba pasando. Y un poco fue la gente de a mí alrededor que me dijo te está viniendo el gusanillo del emprendedor. Y hasta aquel entonces no sabía muy bien a qué se refería. Ya que quería poner en marcha iniciativas dentro de la empresa lo cual habitualmente y desgraciadamente es bastante complicado. En el año 2000 di el salto a mi primer proyecto de internet. Escogí exactamente dos semanas antes que estallara la burbuja. Con lo cual desde luego el timing fue casi perfecto. Traté de levantar dinero para un primer proyecto. No me fue bien. No conseguí dinero porque ya los inversores se habían retirado. Y me uní a un proyecto con el que luego fuera cofundador de ByBip en el año 2000 y estuve cinco años en ese proyecto. El proyecto que se dedicaba al B2B, a las subastas entre empresas, no salió bien. Al final el precio al que vendimos la empresa fue inferior a lo que es el valor que habían invertido los inversores con lo cual no ganamos un duro. Simplemente los inversores recuperaron el dinero. Y fue en aquel entonces cuando pensé 2005-2006 vamos a montar algo en el mundo del B2C. Y ese fue el principio de ByBip. A mí hay una cosa que como pyme que soy me deja totalmente asombrado. Que es cómo es posible montar una multinacional en menos de cinco años. Cómo se acaba definiendo y construyendo un equipo con esa visión internacional desde cero. Ayer Carlos Barrabés nos animaba aquí a todos a montar una empresa y decía que nosotros somos la nube creativa. Aquellos que tenemos esa capacidad a lo mejor de estar en ese punto de emprendedores. Con tu experiencia, con esta referencia de éxito realmente difícil de igualar, ¿qué es lo que le dirías a los emprendedores que están aquí a punto de nacer? Desde luego si tuviera que señalar algo que ha sido importante en la trayectoria de ByBip hablaría de la cultura que ha tenido desde el primer día de ser una empresa internacional. Esto en el caso de empresas de internet o de e-commerce es ya no algo que se pueda elegir. Creo que es absolutamente obligatorio. Es muy difícil que una empresa en internet o en comercio electrónico tenga éxito si no tiene una visión internacional. Y realmente eso implica tener esa cultura, ganas de hacerlo internacional desde el primer día. En mi caso ha ayudado mucho que he estado viviendo en distintos países y siempre he pensado que un poco tu pueblo es el mundo. Y es mucho más divertido porque conoces otro tipo de culturas. Y es lo que habitualmente veo en muchos proyectos en España que nos está faltando. Nos está faltando esa visión internacional cuando la gente, incluso los proyectos, son mucho mejores que otros proyectos que veo fuera. Con lo cual ese sería quizás un elemento importante a resaltar. El componente internacional desde el primer día. Y dices que estás viendo proyectos fuera y viendo proyectos aquí adentro. ¿Qué pasa? Tenemos una cierta... Me comenta si puedo echar un poquito para atrás por el tiro de cámara, por el senado de cara. Ah, un poquito más. Muchísimas gracias. No, no, ¿qué ocurre? No nos lo acabamos de creer. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No tenemos el ecosistema adecuado para que esto funcione? ¿O que no tenemos confianza en nosotros mismos para poder hacerlo? Cuando veo un poco lo que está funcionando en otros países y la situación que tenemos en España, me preocupan tres temas. Me preocupa efectivamente que levantar dinero en España en general para proyectos de tecnología es difícil. Hay muy pocos fondos que habitualmente puedan apoyar a los nuevos emprendedores. Pero llevado a un extremo este dinero lo podemos encontrar fuera de España. Con lo cual lo siguiente que me preocupa es lo que antes mencionaba. Y es que tengamos, cuando emprendemos un proyecto en España, una visión internacional de forma que podamos atraer a inversores financieros a nivel internacional. Pero, si te soy sincero, lo que más me preocupa es el tercer elemento, el tercer factor. Y es un tema cultural. Y el tema cultural nos viene de mucho más atrás. Nos hace falta que salgan emprendedores, que salga gente que ve el mundo como su mercado. Y es un tema más de un cambio de cultura que tenemos que hacer, yo diría, que desde el colegio y desde la universidad. Ese es el tema que quizás me preocuparía más cuando veo y comparo fuera de España. Fenomenal. Gustavo, ¿qué ha visto Amazon en Bybit? Me gustaría que nos contaras un poquito quién se ligó a quién y cómo empezó esa relación que al final ha acabado bien. El principio de la historia del noviazgo, para definirlo un poco en esa línea, entre Bybit y Amazon, viene de mucho tiempo atrás. Viene de mayo del 2009. En aquel entonces, en Bybit participamos en una expedición comercial de la Asociación Española de Comercio Electrónico. Y nos llevaron a visitar las instalaciones de Amazon, en Seattle. Fue justamente en ese viaje que hicimos un primer contacto. Desde ese día, pues, desarrollamos el contacto, estuvimos hablando y en algún momento levantamos el interés del equipo de Manei, de compras de Amazon. A final del año pasado ya nos visitaron, la primera visita de Amazon a Bybit tiene lugar en diciembre del año pasado. Y en enero de ese año fuimos a Seattle a verles por primera vez. A partir de ese momento, pues, hay una larga trayectoria de conversaciones que acaban con la venta de la empresa. ¿Por qué eligieron a Bybit? ¿Por qué se fijaron en nosotros? Creo que básicamente por tres elementos importantes, ¿no? Por un lado, la gente. Algo que me repitieron en todo momento es que es muy difícil tener buenos equipos, y sobre todo buenos equipos que funcionen a nivel internacional. Y por eso quería enfatizar tanto el tema internacional. Segundo, que la categoría en la que nos movemos, que es la ropa, la moda, no es una categoría que Amazon controle tanto como otro tipo de categorías, como puede ser libros, MP3, electrónica, o en Estados Unidos tiene hasta 40 categorías distintas. Y tercer elemento era que, evidentemente, podía ser una cabeza de playa para poder hacer lanzamiento en sur de Europa de Amazon. Eso creo que fueron un poco los tres elementos que ellos vieron interesantes. Y ahora que empiezas a conocer un poco a Amazon, y después de saber cómo estás organizado en Bybit, ¿estamos tan lejos? ¿Son tan buenos como realmente te habías imaginado? ¿Realmente esta distancia es tan grande? Sí es cierto que, evidentemente, Amazon es el punto de referencia del comercio electrónico en general. Y están haciendo muchas cosas muy bien, y obviamente han adquirido un tamaño que les da unas ventajas competitivas muy evidentes. Sin embargo, al final, Amazon sigue siendo un grupo de emprendedores, como somos todos nosotros. Y que, sobre todo, durante la friolera de 15 años, han puesto foco en una dirección y siguen yendo a esa dirección como lo hicieron hace 15 años. Fue la dirección que puso Jeff Bezos. Y cuando lees los escritos que tenía Jeff Bezos en el 95 al 2000, es los mismos que tiene ahora mismo. Con lo cual, ha tenido premio a esa constancia y a identificar una oportunidad de negocio, comercio electrónico, que hoy en día no es ninguna sorpresa para nadie, pero en aquel entonces sí se puso en duda de una forma muy radical. Se llegó a decir en el 2004-2005 que Amazon estaba toasting, que estaba acabado, porque durante 10 años no consiguió dar resultados positivos. Hoy en día eso ya no se cuestiona. Y lo que sí se reconoce es la visión de Bezos por tener una visión a largo plazo y de construir. Eso es lo que hay que hacer. Muy brevemente, Gustavo. El EVE es el evento de la red social por excelencia y hablemos de ByVip. Muy brevemente, dinos qué importancia tiene para ByVip todo el tema del social shopping y qué está haciendo o qué va a hacer en el futuro respecto a este tema. Las redes sociales están cambiando radicalmente cómo hacemos nuestro propio negocio. Lo que estamos viendo es que tiene mucha más viralidad nuestra propia comunidad en redes sociales que nuestra propia comunidad, justamente por cómo funcionan. Hemos abierto en Facebook nuestra propia tienda de comercio electrónico como una nueva ventana de acceso a ByVip y funciona con unos ratios de conversión mejores y mayores que nuestra propia tienda. Esto desde el lado puramente comercial. Desde el lado del back office lo que nos encontramos es que nosotros tenemos chat, email, teléfono y donde más se expresa la gente es en las redes sociales, los grupos que tenemos dentro de las redes sociales. Con lo cual, si queremos saber qué opinan nuestros clientes, cuándo hay un problema o cuándo hay una oportunidad, lo hacemos más que nuestros medios de atención al cliente en las redes sociales. Está cambiando radicalmente el mundo en internet, ya que la gente ahora ya se expresa no donde tú le dices, sino donde ellos quieren expresarse. Y es muy importante, ya no para nosotros, sino para cualquier empresa, tener esto muy claro porque tenemos que estar ahí. Aquí entonces veo también que puede llegar a haber un planteamiento de las redes sociales como si fuese un complemento más del CRM. Y así es como parece que lo estáis integrando. Absolutamente. Ahora mismo las redes sociales son parte del CRM y con más puntos de interacción que el CRM tradicional. Esto tiene unas connotaciones, por cierto, para fabricantes de CRM, para empresas, para departamentos de marketing, de atención al cliente radicales y creo que hoy en día no se están atendiendo. Amazon compraba iBip, Telefónica compra a Twenti. Aquí evidentemente yo creo que hay como dos filosofías de adquisición. Son las dos grandes adquisiciones y operaciones de este año y que todos lógicamente conocemos. Telefónica, ¿qué estaba comprando con Twenti? Yo creo que estaba comprando conocimiento. ¿Qué diferencias filosóficas hay entre la adquisición que hay por Telefónica i20 con respecto a la de Amazon por iBip? Bueno, en el caso de iBip, mucho know-how de comercio electrónico no estaba comprando. Aunque cuando negociábamos con ellos, una de las cosas que yo decía que era un punto a favor nuestro era nuestro conocimiento. Ellos se reían así un poco por lo bajo. Luego decía, bueno, es como hemos organizado nuestros funcionamientos de almacenes. Ya se reían un poquito más alto. Y cuando decía que era la gran plataforma de comercio electrónico que habíamos montado, ya se reían completamente. Es decir, ellos evidentemente no buscaban tanto lo que es el know-how del comercio electrónico porque son el líder, la referencia mundial, sino más a las personas, al equipo, a la oportunidad de negocio en Europa, a la oportunidad de alguien que sabía cómo manejar una categoría que para ellos es crítica ahora mismo. La ropa, según el estudio de Nielsen de compras de final de año, será la segunda categoría más comprada en Internet, un 36% de los encuestados, justo después de libros. Y no es una categoría que ellos dominan a nivel de ventas y de experiencia. Con lo cual hay un punto de encuentro y de valor añadido que puede llevar iBip a Amazon. Bueno, fenomenal. Gustavo, nos quedan unos minutos de presentación. Te vamos a proponer un pequeño juego. Te queremos hacer, Antonio y yo, un quick test que nos tienes que contestar muy, muy deprisa. Va a ser una batería rápida de preguntas y venga, empezamos con ello. Antonio. Rápidamente, después de la venta de Amazon, ¿cuánto te queda para jubilarte? Yo creo que no me voy a jubilar nunca. Me aburro mucho estando quieto. Sí. No estoy muy seguro de eso. Lo estás diciendo con sonrisa, Gustavo. Bueno, lo que pasa es que dentro de los proyectos que tengo está dedicarle más tiempo a mis niños, a mi mujer, a la familia, a los amigos. Ok. Lo considero simplemente entre comillas. Soy muy inquieto y hay muchas cosas que han quedado en un alto, congeladas, por los últimos cinco, incluso diez años, diría, y que me hace falta a nivel personal, como persona, retomarlas. Es muy importante. Muy bien. ¿Una persona del sector del e-commerce nacional o internacional a la que realmente admires? Bueno, a nivel nacional hay mucha gente que me gusta mucho, que incluso trato de copiar las cosas que veo que me son interesantes, como Jesús Encinar, de Idealista, o Javier Pérez Teneza, de Dreams. A nivel internacional, pues probablemente me quede con Jeff Bezos, menos en lo de estar tan calvo, todo lo demás sí se lo copiaría. Entiendo que te quedes con Jeff Bezos perfectamente después de la operación. Y por cierto, ¿has conocido a Jeff Bezos? Tengo un desayuno con él en las próximas semanas. O sea, ¿tienes la suerte de alguien que te compra y ni siquiera te conoce? La verdad es que es bastante sorprendente. ¿En qué proyecto de internet te gustaría invertir ahora mismo, si pudieras? Pues me gustaría en general invertir en proyectos de internet donde hay un gran equipo, que tiene ambición, que tiene una buena idea de negocio, sobre todo escalable, y por supuesto una visión internacional. Cuéntanos, ¿tres tiendas online que para ti serían una referencia y que nos pueden servir de inspiración a cualquiera de los que estamos trabajando dentro del sector? Amazon. Ah, esa no, vale. Y luego en mi sector tengo debilidad por ASOS, asos.com, creo que es una grandísima web, y NetAporter. ¿Nos puede recomendar alguna lectura, algún libro de e-commerce que especialmente te haya impactado? No me ha impactado ningún libro de e-commerce. El único libro que me ha impactado, que está relacionado, es la biografía de Jeff Bezos, para ver cómo hay que tener una orientación al cliente hasta obsesiva, pero realmente el e-commerce no es nada más que el e-commerce de toda la vida potenciado por internet. Y es muy difícil recoger en un único libro todo lo que eso significa. Yo no he tenido, no sé si la suerte o la desgracia de trabajar contigo, aunque nos conocemos. Desgracia. Pero tienes una auténtica fama de exigente, perfeccionista y casi obsesivo. ¿Esa búsqueda de la excelencia puede ser un auténtico problema en el desarrollo? ¿Puede llegar a ser que lo óptimo no es enemigo de lo bueno? Bueno, desde luego es muy difícil hacer cosas importantes si no quieres tenerlo mejor. Y para tenerlo mejor tienes que ser muy exigente, tienes que tener una ambición importante, tienes que estar siempre hasta cierto punto insatisfecho. Y eso a veces sí es cierto que es un poco duro, porque es trabajar con alguien que siempre quiere mejorar las cosas un poco más. En cuanto a lo óptimo y lo perfecto, creo que luego por contra lo que es difícil y lo que es más importante en los negocios es que no tenemos nunca recursos ilimitados. Y saber encontrar el punto óptimo, que es ese punto de excelencia y decir hasta aquí basta y me digo otra cosa, es lo que muchas veces es muy difícil de hacer, pero si no lo hacemos es muy, muy difícil que se consigan resultados. Has comentado antes la importancia del capital humano como valor fundamental de ByBip. ¿Consideras que hay buenos profesionales de e-commerce en España? ¿Y qué características te gustaría que tuviera la gente que trabaja contigo? La verdad es que las características de la gente con la que me gusta trabajar no han cambiado desde antes de que yo trabajase en Internet. Mis primeros diez años de trabajo fue en puestos de marketing, no estrictamente ligados a Internet hasta la última etapa y la verdad es que cuando miro lo que valoro en un profesional hoy es exactamente lo mismo que valoraba antes. Para algunos puestos más técnicos evidentemente puede haber algunos temas técnicos concretos, pero sigo buscando prácticamente lo mismo. Y es primero honestidad e integridad, que pueda trabajar con gente que te sientas recíprocamente en una situación de seguridad, de confianza, eso es lo primero. Segundo, orientación a resultados. Y esto es algo que habitualmente es bastante difícil de encontrar porque tenemos muchas veces la tendencia yo mismo a dispersarnos, pero orientación a resultados significa que hay unas prioridades, foco, un sentido por la urgencia, hacer las cosas rápido, no dejar que las cosas sean siempre para mañana y evidentemente una tenacidad. También destacaría, muy rápidamente, orientación a cliente y orientación a clientes a todos los niveles. Pueden ser en nuestro caso proveedores, usuario final, pero también la gente que trabaja contigo, que es el trabajo en equipo. Y finalmente, evidentemente, tener ganas de divertirse y humildad. Querer reinventarse todos los días, que es el principio de innovación. Sabemos que estuviste una semana realizando una serie de labores sociales donde estuviste como voluntario colaborando a nivel de terreno, realmente metiéndote en todos los detalles. Cuéntanos esa experiencia rápida porque es difícil encontrarse con un CEO, un directivo que de repente tiene también esta actitud y estas preocupaciones. La verdad que fue una semana muy dura, esa es la verdad, porque la idea era estar participando, colaborando con distintas ONGs durante una semana y la verdad que fue casi una gincana, porque cada día, incluso dentro del día, te movían de distintas ONGs y fue verdaderamente agotador. Y un poco lo que se buscaba también era un contraste que evidentemente al final se consigue porque te ponen en situaciones muy complicadas. ¿Yo qué saco de eso? Pues saco principalmente dos cosas. Uno, que en el mundo actual vamos tan rápido que muchas veces nos olvidamos de las cosas básicas. Y creo que es bastante importante poder hacer un alto, cogernos una semana al año y decir, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer otras cosas, no tanto por los negocios o por lo que estamos haciendo profesionalmente, sino dedicarnos a lo que nos rodea y a lo básico, porque si no se nos olvida. Y el otro aprendizaje es que nos quedan todavía muchísimas cosas por hacer y a veces esas cosas que tenemos pendientes están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Gustavo, ya para acabar, que estamos fuera de tiempo, te vamos a pedir que pidas un deseo relacionado con el e-commerce. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara en los próximos meses, en los próximos años? Pues si tuviera una visión que me gustaría que se hiciera realidad, y es algo en lo que estamos hablando además de distinta gente en el sector, es que ahora mismo la situación en España no está muy bien. Y uno de los mayores problemas que tenemos es que no se ha creado valor añadido como se tenía que haber creado. Y las tecnologías es la mejor excusa para crear valor añadido ahora mismo en España. Y creo que estamos todavía lejos de que eso se consiga. Entonces creo que tenemos todos nosotros, y además aquí hay un público amplio, la responsabilidad de que este sea el motor de que las cosas cambien un poco. Y me gustaría ver un poco a España como centro de innovación a nivel de tecnología para el resto de Europa y para el resto del mundo. Y para eso tenemos que juntarnos un poco, ver qué oportunidades hay, y desde luego exigir hacer un poco de trabajo de lobby con los elementos sociales para que esto nos den un poco de apoyo. Pero creo que es una buena vía de arreglar las cosas en España. Creo que no tenemos tiempo. Sí, yo creo que lo mejor sería ahora que el público preguntara. Así que muy rápido, quien quiera preguntar, que levante la mano y que lo vea por aquí. Aquí delante tenemos a una persona. Por favor, levanta la mano para que te vea. Vamos a intentar ser concisos tanto la pregunta como la respuesta para ver si podemos hacer más. Bueno, mi pregunta va a ser muy concisa. ¿Cuál es la principal diferencia entre la adquisición por parte de Amazon, de BuyBip y de Zappos? ¿Y de Zappos? Sí, ninguna. ¿Rápida? Genial, me encanta. Pregunta rápida, pregunta rápida. De verdad, ¿eh? Son acciones premeditadas para entrar dentro de una categoría, en un caso en un país, Estados Unidos o en otro en Europa, pero dentro de un plan global bastante coherente. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Si no, vamos a las de Twitter. En Twitter pregunta Héctor Rubio. ¿En qué se diferencia la estrategia comercial de BuyBip de sus competidores, Privalia o DroidBip? O DroidBip. Básicamente, la estrategia de BuyBip desde el primer día ha sido europea. Y ese es uno de los temas que ha sido interesante para Amazon. Tener una cobertura europea y, sobre todo, centrarnos en crear un equipo europeo. Porque sabíamos que, al final, una empresa del tamaño y calidad de Amazon querría, sobre todo, adquirir al equipo y con una cobertura europea para luego poner, evidentemente, los recursos que tiene y hacerlo muy grande. Luego te contesto más los detalles que te he frustrado. Sí, yo creo que, de todas maneras, tenéis en la zona del tercer tiempo para que todos aquellos que estéis aquí, que queráis hacer más preguntas, pues vayamos a... No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Yo ya te voy a hacer una, Gustavo. Venga. ¿Cómo te ha caído lo de volver a tener jefe? Pues estoy aterrizando. La verdad no sé qué es mejor, si tener cuatro fondos como consejeros en la empresa o tener un único jefe, ¿no? Que, además, está en Luxemburgo. Afortunadamente, y eso fue muy importante porque lo que la gente no sabe es que estábamos negociando con otras empresas en el momento de la venta de Baibip. Y una de las razones para irnos a Amazon, aparte de que nos gustaba la empresa como ninguna, es que la gente con la que hablábamos era gente con la que nos apetecía trabajar, ¿no? Que tenían todavía esa mentalidad de emprendedor y no de empleado que bien conocía yo de mi pasado. Entonces, eso ha ayudado bastante. Pero hasta cierto punto ha sido cambiar cuatro inversores por un jefe hasta he salido ganando. Igual hasta has centralizado. Has centralizado un poco los temas. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Un aplauso por esta entrevista. Bueno, y antes de que os vayáis todos, recordaros que hasta aquí las ponencias de la mañana. Ahora ya os podéis ir a comer. A la una y media, la carrera de EVE Energy System. Gracias. Gracias.